La letra M juega en el jardín con las mariposas. La letra M tiene una linda mesa en su comedor. La letra M canta con micrófono. En la peluquería, a la letra M le pusieron lindos moños rojos. La letra M juega con su muñeca. Ma Me Mi Mo Mu ¿Cuántas palabras que empiezan a contener la letra M conoces?